Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos seguidores del periódico Noticias de Querétaro. Un gusto saludarles de nueva cuenta. Me encuentro transmitiéndoles una lamentable noticia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, así como policías de investigación del delito pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, se encuentran en este sitio luego de que, pues esto, policías municipales respondieron como primer respondiente al acordonar el sitio en donde, pues bueno, un hombre termina sin vida. Desconocemos aún las causas que hayan originado, que este hombre perdiera la vida, sin embargo, como queda sobre la vía pública exactamente frente a estos locales, aquí sobre la avenida Carretera Chuchimequillas, entre la calle 21 de junio y 22 de octubre, esto a un costado de esta casa de empeño conocida como Fear Cash, se encuentra pues este hombre, un hombre lo que alcanzamos a distinguir entre medio de las patrullas, si usted puede ver, un hombre ya de edad madura, rondará entre los 40 a 45 años de edad, exactamente toda la cuadra, repito, desde la calle 21 de junio, sobre la carretera Chuchimequillas, dirección hacia Chuchimequillas, aquí en San José del Alto, hasta la próxima esquina donde está ahí la casa de empeño, San José del Alto, esa calle se llama 22 de octubre, se encuentra acordonado, repito ya aquí los elementos de la policía de investigación del delito se encuentran en esta zona, hasta este momento no hemos observado ni hemos visto ninguna notificación acerca de las autoridades sobre este evento lamentable, este evento trágico, sin embargo pues vamos a esperar aquí en la zona y lo más seguro es de que en algunos minutos más la dependencia correspondiente que sería la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, emita información y ya se la estaremos informándola oportunamente. Pues esta es la información, si usted circula por la zona y va a accesar en alguna de estas dos calles, más bien en esta calle únicamente, 21 de junio, porque la otra llega exactamente hasta la esquina, si hay paso vehicular, pues usted en esta parte no va a poder accesar debido, vea usted ahí una camioneta que intenta pues pasar el cordón, esta es la información que nosotros le tenemos, esto ocurre hace apenas alguna media hora, 40 minutos aproximadamente, repito se desplazan elementos de la guardia municipal, hay personal de la PIT ya entrevistándose con otras personas aquí en la zona, no se conoce exactamente pues qué habría ocurrido luego de que este hombre terminara sin vida, exactamente, pues si ahí donde vea usted esa cortina en color azul, ahí en ese punto es un hombre que viste pantalón de mezclilla, zapatos en color negro y una playera en color gris, gris oscuro, con cinturón color café, ya el cuerpo ya está cubierto, al parecer ya también elementos paramédicos se acercaron a esa zona, luego de que vemos la manta de color azul, que pues bueno le colocan a las personas luego de que ya no cuentan con signos vitales, esta es la información, nos vamos a esperar exactamente en este momento, me está llegando un mensaje por parte de comunicación social de esta dependencia y nos los va a compartir en un momento, voy a mantener la transmisión para... pues bueno... Muchas gracias, nos acaba de llegar, ya nos compartieron más bien la información, pues aparentemente son causas naturales, el cuerpo no cuenta con signos o huellas de violencia, luego de que esta persona, pues este masculino queda tendido, ahora sí que al ras de los establecimientos, una tortillería y también un negocio, un distribuidor autorizado para telefonía y una refaccionaria de motos, es esa partecita en donde se encuentra esta persona, ya nos acaban de informar la dependencia correspondiente, que como les decía la Guardia Municipal, que se trasladan hasta este punto personal de emergencias, carretera Chichimequillas, aquí en San José del Alto, para dar la atención a un hombre, al momento que llegan, pues ya no contaba con signos vitales, al igual no contaba con huellas de violencias, por ello que, pues bueno, se da parte a las autoridades correspondientes, que ya se encuentran en este sitio, solamente se espera la llegada de personal de servicios periciales para hacer las diligencias y el levantamiento del cuerpo, pues que... y porque tendría que ser trasladado a la Fiscalía General del Estado, a la morgue, para que se le realice la mecropsia de rigor. Esta es la información, muchísimas gracias a todos los que se están sintonizando, gracias a la dependencia que, pues bueno, nos hizo el favor de enviarnos los datos acerca de esto. No se pierda para mañana la edición impresa sobre esto y todo lo que ocurre durante toda la jornada de este día en nuestra ciudad. Esta es la información, muchísimas gracias, muy buenas tardes.